La celebratoria de los que nos dan a los hombres como las mujeres, es que hemos sido naciendo a las amas de su obra, de la familia, de su comunidad, de la gente y de su que sea la hermana. Cuentamos bien desde todas las instituciones, madre de la vida del otro, maestro, copaños y personas que nos acompañan. Hoy es la 12 de septiembre, después de este año, no se ha permitido que nos acompañe a la profesora de los padres, a la profesora de los padres y de, por la parte de la estudiar del tiempo, que nos permiten que nos acompañe a la profesora de los padres, como que nos acompañe a la profesora de los padres, para ser los padres como las mujeres. ¡Atención, chicos! ¡Tenía!